Todos sus pedidos, todas las canciones que ustedes nos piden para que la toquemos aquí en la secuencia La Tocada, pero de acuerdo a la cantidad de canciones en español que nos han pedido, con la productora hemos visto que los jueves va a ser los jueves de música en español. ¿Es correcto? ¿Correcto señor notario? Entonces queda, a partir de ahora todos los jueves vamos a escuchar música en español y hoy la ganadora es Laura Noviedo, Laura Noviedo, que nos pide una canción que se llama Tócame, y nosotros acá la tocamos. Música 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 Música